Buenas noches gente, gracias por compartir este viaje de amor Que se sepa que somos adictos Adictos al amor, adictos al amor Adictos al amor, adictos al amor Tú, que vienes a mí y luego te vas, tengo un presentimiento Tú, no quieres llorar, tengo que marchar, no puedo perder el tiempo Cruzando la tierra, surcando los mares, volando en el cielo Está hecho un volcán, Kamehá Somos superhéroes del amor Que se sepa que somos adictos Adictos al amor, adictos al amor Adictos al amor, adictos al amor Tú, que vienes aquí, no puedo esperar, quiero verte de nuevo Yo, no quiero sufrir, tengo que pelear por el planeta entero Cruzando la tierra, surcando los mares, volando en el cielo Un gran huracán, Kamehá Somos superhéroes del amor Que se sepa que somos adictos Que se sepa que somos adictos Adictos al amor, adictos al amor Adictos al amor, adictos al amor Kamehá, somos superhéroes del amor Gracias amigos, los dejo con tanto perfume